Música Hábleme sobre la situación que se está dando con este señor Bueno, realmente, buenos días, no es cuestión de hoy, no es cuestión de ayer Esto tiene varios días, esto sucediendo y no es él solamente, hay otras personas más Tengo conocimiento de tres caballeros porque yo vengo y le aporto medicamentos que la vicealcaldesa Ana Camilo me envía a traer Y el señor Isiano, Feliciano, me manda a recortarlo y a hacerle un aporte realmente Pero su situación de ellos no tienen donde dormir, no tienen quien lo atienda Uno viene, encuentra, la señora le ayuda con qué comer y eso, unos platanitos ahí, uno lo encuentra, qué sé yo Pero eso no es de hoy ni de ayer, esto es de hace días Está saliendo la luz ahora, ok Pero esto no es nuevo Esto no es nuevo, ¿tienen conocimiento de dónde es él? ¿Es de aquí, del municipio de Villatape? Tengo entendido que es de Palmarito, porque realmente no conozco el señor Solamente le digo papá a él y a los demás, buen día papá, como amaneció y paso le pregunto, ¿cómo está? Pero entiendo que es de Palmarito, a lo que él me explica, pero realmente no tengo más conocimiento de ahí Yo necesito Baje la mano Baje la mano Ahí, póngala ahí Que me trabaja en un asilo, pero un asilo que no sea esto, porque este no es un asilo Esto es para pasar un rato Pero cuando se está teniendo un asilo, lo agarran a uno, lo llevan a orinar, lo atienden Entonces si no aparece esa persona, es mejor estar muerto Porque es que necesita, el viejo Simeón, lo necesita, pero que sea con hechos Y llevan ustedes, para cualquier lado que sea, donde haya otro viejo, tres viejos más, o cuatro viejos más Que yo me sienta bien Porque si es cerrado la casa, si es cerrado, la cerraron anoche Ya no se sabe por qué fue que la cerraron De ayudar, porque si ahorita mismo salen a pedir, eso le sería bueno hasta el grupito pequeño, que ya es grande Yo entiendo ¿Su nombre es cómo? Simeón Estrella Evangelista Repítame por favor Simeón Estrella Evangelista ¿Usted es de dónde? Yo soy de La Suba, La Suba muy buena, pero vivo por aquí ¿Qué edad tiene usted? 80 años ¿Y sus familiares cercanos? Los familiares lo que hacen es que me tiran piedra Y me dicen a mí que me agarren y que me tiren por una barranca Que eso es lo que yo necesito